Ayer, aproximadamente 17.30, y ante un reporte por las cámaras del Centro de Operaciones de Monitoreo de la Municipalidad, recibimos una imagen donde había colapsado en principio una estructura en Santiago al 800, donde funcionaba hace muchos años un cine y hoy estaba funcionando una cochera privada. Nos hacemos presente con la guardia y esta propiedad ya había sido notificada por el operativo de fachada y edificación en riesgo, que estamos trabajando de manera conjunta con la dirección de catástrofe y edificación de la municipalidad, y el domingo mi guardia también ya se habían aproximado al lugar para decirle que no podían trabajar sin los permisos pertinentes. Ellos estaban obligados a sacar un cartel en altura y algunas estructuras que estaban adosadas a la fachada. En el día de ayer no trabajaron, los obreros no habían entrado a trabajar, pero sí se desprendió un cajón que tapaba una losa y que hacía las veces de una cenefa. Eso se llevó puesto también en una cortina de contención que habían instalado ellos para poder realizar el trabajo en altura. A Dios gracias. En hora pico, en Santiago del Estero, al 800, repetimos el domicilio, no hemos tenido ninguna víctima que lamentar, ni transeúnte, ni daño a un vehículo que transitaba por la zona. Si bien ellos ya estaban siendo notificados, así como usted sea referencia, en este programa de fachadas, ¿qué haya sucedido esto? ¿Se prevé algunas medidas ante los propietarios de este local? Sí, a ver, tenemos una parte buena, positiva, de que el frentista o el propietario se haya ayornado y acatado a las reglamentaciones del OFER, lo que sí no había cumplimentado con todos los requisitos todavía y habían comenzado con su trabajo. Ahora ya hemos eliminado totalmente el riesgo, se le pidió que se apunta a una losa que está afuera, pero la propiedad está clausurada hasta que se presenten todas las medidas de seguridad en un plan de contingencia para protección al transeúnte y a los vecinos linantes.